Bienvenidos a los podcasts de la Fundación Toro de Lidia. Hoy estrenamos su apartado multimedia con un proyecto muy interesante que está a caballo entre la realidad y la ficción, pero que tiene a la tauromaquia como eje central. Vamos a conocer el último proyecto de este podcast de la Fundación Toro de Lidia y para ello nos van a acompañar dos de los grandes protagonistas. No sé si llamarles por su nombre real o por el nombre de su personaje. Vamos a saludar a Marta Figueroa, que es Ágata en esta ficción, y a Roberto Saavedra. Roberto, ¿qué interpretas a Juan Carlos? Bueno, realmente al revés. ¿Hay ya más Juan Carlos en Roberto que el propio Roberto? Bueno, sabes que cuando nos toca interpretar un papel tenemos la buena, sana y vertiginosa costumbre de empezar a confundir realidad con ficción. Así que lo de incorporar durante un ratito el papel para llevarlo por la calle me parece que es una buena costumbre. Yo que soy Juan Carlos me toca interpretar a Roberto Saavedra en la ficción. Sí, yo soy Ágata y me toca representar a Marta Figueroa. Bueno, estamos hablando de representar porque en esta realidad paralela que propone la Fundación Toro de Lidia se habla de un cambio en la historia de la tauromaquia y de un tratado que es previo, que de alguna forma sería más importante que el del propio Pepe y yo, y que están descubiertos unos legajos y que provoca una realidad alternativa. Voy bien, Marta, porque es apasionante la descubridora. La descubridora es Marta Figueroa, que es una historiadora que encuentra en unos legajos, como bien has dicho, un apunte hecho a mano donde pone el tratado de tauromaquia y está hecho en un año anterior al primer tratado que se conoce realmente. Entonces, a partir de ahí, claro, queda completamente impresionada y quiere investigar si es que hay un tratado anterior. Y ese es el hilo conductor de toda la audioserie y a pesar de que se encuentran muchísimas trabas, enemigos, gente que a lo mejor no son enemigos pero tampoco le acaban de ayudar porque no creen que eso sea tan importante, pues ella sigue fiel a sus principios que es siempre encontrar la verdad. Para eso es historiadora, no pretende cambiar nada, ni que tenga consecuencias, ni echarse los méritos a la espalda. Simplemente quiere saber, saber la verdad. Y entonces, a partir de ahí, empieza a investigar, investigar, investigar y se acaba encontrando una sorpresa, que bueno, no voy a hacer ahora mismo ningún spoiler, pero se encuentra una sorpresa que el oyente lo sabrá cuando escuche el podcast, que es muy interesante, que puede revolucionar todo el mundo de la tauromaquia. Es decir, que Agatha investiga la historia del toro en su labor de historiadora y Marta en su faceta como actriz. Al revés, Marta sería el papel que presento yo. No, perdóname, claro, es que como Juan Carlos ya se había transmutado en su personaje, yo lo que os quería preguntar es, bueno, creo que Juan Carlos, por cómo se expresa, tiene algún contacto más con el mundo del toro, pero ¿tenías alguna relación previa con la tauromaquia? Ninguna relación, ningún contacto con el mundo del toro, nada. Soy catalana y aparte, allí mismo, por ejemplo, yo en mi familia no hay nadie que nunca me haya hablado del mundo de la tauromaquia, ni tengo amigos, o sea, no tengo ninguna relación con todo esto y me pareció un proyecto súper interesante y que me iba a permitir acercarme muchísimo a este mundo y aprender muchísimas cosas. Y así ha sido, no solamente de cultura general, sobre todo esto, sino de preguntas más simbólicas, más filosóficas, sobre qué es, cómo viven los taurinos todo esto, por qué este mundo sigue adelante, qué es lo que les despierta, un poco la parte más artística y la parte más profunda de todo esto. Entonces se ha generado un debate, tal como se genera en el personaje y en la historia, se ha generado también en mí, porque era una persona totalmente ajena y me he visto a mí misma haciéndome preguntas que no me hubiese imaginado que me iba a plantear y teniendo pensamientos que no me hubiese imaginado. Y, por ejemplo, ayer mismo, hablando con una persona sobre todo esto y el personaje, cómo estábamos haciendo la audioserie, etc., esa persona me estaba hablando de todo este mundo y me lo estaba transmitiendo de tal manera que se me estaba poniendo la piel de gallina y me sorprendí a mí misma diciendo ¡Ostras! Jamás hubiese dicho yo que explicándome corridas que ha visto y momentos concretos que él ha vivido o momentos en los que se paralizaba la plaza entera que yo antes, pues no es que no supiera el porqué, es que no me lo había ni preguntado, era una cosa muy... y me llegó a poner la piel de gallina, realmente. Entonces yo pienso que sí que está interesante haber hecho esto. Nos sorprende que haya hoy en día personas que se dediquen al ámbito artístico que tengan esa apertura de mente porque, Juan Carlos, hoy en día no es fácil decir que uno es aficionado a los toros o reconocerlo en ciertos foros, ¿no? Yo tengo una procedencia familiar Manchega de Albacete, como algún que otro periodista. Me suele ser. Sí, tengo una vinculación afectiva familiar a este ámbito y yo, que sigo disfrutando de todo esto, lo hago por una convicción creciente porque me parece que es un ámbito en el que se pueden descubrir de manera sucesiva valores que a menudo están socialmente agrupados. Hay que ver, Roberto, me has dicho que Juan Carlos en parte te había poseído y es verdad porque ya no sabías si estaba escuchando a Roberto o Juan Carlos. Creo que lo he hecho bien el casting. Igual, Agatha o Marta, por supuesto. Agatha, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención del mundo del toro? Para una persona que no lo conocía, que no conocía absolutamente nada, que no había tenido relación nunca en su vida, ¿qué ha sido lo que más te ha impresionado, lo que más te ha llamado la atención? Pues esto, que la gente se llegue a emocionar tantísimo. Yo pensaba que era algo más, pues, quién vencía, ¿no? ¿El torero o el toro? Lo veía un poco como más A, B, C, J, Caballo y Rey. Pero veo que no, que disfrutan cada momento del toreo como algo artístico. Se está jugando la vida todo el tiempo el torero, pero no es solo esto, ¿no? Es esta oda constante, ese juego constante que veo que, o sea, la emoción que les transmite es mucho más grande de lo que yo me he llegado a pensar. Es, no sé, por hacer una comparación que no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, el fútbol, tampoco soy nada futbolera. Y ahí sí que yo sabía que la gente lo vive desde el primer momento, no es solamente gol y hasta o quién ha ganado, ¿no? Que lo están viviendo todo el tiempo. Pues veo que realmente mueve muchas pasiones y que la gente está muy, 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 muy... Hay gente muy entusiasmada con todo esto y que les transmite tanta emoción. Y has notado, me imagino, lógicamente, nos pasa a todos, ¿no? Las personas que conoces te han dicho, pero bueno, ¿dónde vas? ¿Dónde te metes? En algo de toros, ¿no? Como que suena un poco descontextualizado. Sí, suena totalmente descontextualizado y en mí más. O sea, era una cosa como que si les ha llamado muchísimo la atención, algo muy nuevo. Y supongo que además están esperando que regrese a Barcelona y que les comente un poco cómo ha ido todo y que les explique todo esto, cómo lo he vivido y qué es lo que he aprendido, qué es lo que ha cambiado en mí. Y sí, además es muy curioso porque es un poquito lo mismo lo que le ha pasado al personaje que lo que me ha pasado a mí como actriz. Y entonces es curioso, realmente. Entonces puedo entender un poco también el personaje que hago yo, que haga esa pequeña transformación o que al principio es una persona que no sabe, no es que sea antitaurina, es que no sabe si es taurina o no, no se lo plantea. Y que luego se descubre a sí misma defendiendo y discutiendo con otro de los personajes, ¿no? Argumentando todo lo que su padre le había enseñado durante años. Entonces yo también me he descubierto un poquito a mí misma a decir, ¡ostras! Sí, y entonces cuando llegue a casa, a toda esa parte mía que estarán esperando que llegue y que les comente, pues yo creo que sí que les va a sorprender un poco. Y bueno, ¿te gustaría algún día ir a una corrida de todos? Me lo han propuesto, me lo han propuesto. Y tengo curiosidad, tengo curiosidad. ¿Hemos quedado en Faragoza para las...? Me da un poco de miedo. Sí, hemos quedado, de hecho hemos quedado, es verdad, lo hemos comentado antes. Soy aprehensiva, me da miedo, soy muy sufridora. De hecho he dicho que me gustaría verla en diferido. O sea, cuando sepa que todo ha acabado bien, seré capaz de verla y entonces a lo mejor la puedo disfrutar. Pero soy muy sufridora y seguro que estaría como... Y no hemos dicho una de las cosas más importantes, que es el título, que es el tratado de la luna llena. Fuera los clichés taurinos y también esos títulos que estamos más acostumbrados, ¿no? Con ese guiño, esa concesión a la tauromaquia. ¿Por qué el tratado de la luna llena? Yo creo que en el fondo, en la... Esto, claro... Sin desvelar el final, ¿no? El autor debe tener sus razones. Pero yo, humildemente, como uno de los actores que tiene que interpretar esta audioserie, creo que él encuentra como estímulo primero un impulso poético. Indudablemente ese título lo tiene. Es decir, hablamos de resonancias lorquianas. Yo creo que no hace falta, ¿no? Pero esa idea de un viejo tratado desencadena una especie de oleaje y de movimiento que altera el entorno social tal como está hecho y que pone de manifiesto una serie de cosas, me parece que es un estímulo poético y un impulso. Y lo de la luna llena y los toreros, pues creo que ya sobre esto hay una larga literatura. Además, suena intrigante y la audioserie es intrigante también, yo creo que está acertada. Bueno, para los no taurinos. Es decir, torear a la luz de la luna en el campo es una de las viejas actividades que vienen convirtiendo la tauromaquia en leyenda. Es una de las ilegalidades románticas que tenemos en la tauromaquia. A mí tenía muchas ganas de escucharlo, pero ahora, escuchándoos a vosotros, muchas más, viendo la evolución de Agatha y viendo ya a Juan Carlos, porque ya prácticamente se ha comportado como Juan Carlos Roberto en esta entrevista. Quiero terminar con una cosa, porque no solamente vamos a ver a estos dos pedazos de actores en el plantel, ¿vais a dar alguna alternativa artística también? Bueno, ¿vais a dar alguna alternativa artística? Bueno, aquí tenemos, creo que vamos a dar la alternativa artística a un hombre que yo he visto aquí, en este ruedo de las ventas. Ahora le estoy entreviendo por allí, por la puerta que me ha puesto los pelos de punta con la emoción, con la muleta y el capote en la mano. Bueno, me parece que Isaac Fonseca se estrena como actor y yo me desmontero. Bueno, pero bueno, esto es noticia, vamos a decirlo a cámara. Isaac Fonseca se estrena como actor. Ha tomado la alternativa hace nada en DAX, en agosto. Doble alternativa este año. Sí, exacto. ¿Viene ya alternativao? Bueno, claro, ya es matador de Thor, por Dios, por Dios, por Dios. Agatha está ya muy puesta en ello, ya está muy puesta en tauromaquia. Agatha, ¿qué te ha parecido conocer a Isaac? Me ha encantado. ¿No habías conocido a ningún torero, me imagino? Nunca, jamás, nunca, ni lo había conocido ni lo había visto en persona, nada, cero. Ya cuando me dijeron que iba a formar parte del reparto y hacíamos los ensayos virtuales, porque como yo estoy en Barcelona y el resto están todos en Madrid, lo hacíamos todo virtualmente, y nos hemos conocido en persona hoy, que es el segundo día que le pondremos voz, y lo acabo de conocer hace un momento y me ha encantado. Además, era como me lo imaginaba, yo no le había puesto cara todavía, lo he conocido y nos está explicando toda su trayectoria. Yo creo que tenemos que hacer una ceremonia, y es que ahora cuando vayamos a grabar, con permiso del director, presidente de la grabación, hacerle entrega de los guiones y darnos unos abrazos. Claro, le tenéis que hacer los trastos, una ceremonia, por supuesto. Tenemos que pasarle los trastos de lectura. Prometedme que lo hacéis y que lo veremos en las redes de la Fundación. Esa segunda alternativa de Isaac Fonseca. No queda más remedio. Sí. Bueno, pues seguro que lo que vayas descubriendo de Isaac Fonseca te va a gustar, porque somos todos muy partidarios del torero y sobre todo de la persona, y os deseamos toda la suerte del mundo con ese tratado de la luna llena, que lleguen no una, sino diez temporadas, que estemos todos enganchados a la ficción radiofónica, que es uno de los géneros más bellos que existen. Y gracias por tener la valentía de, en estos tiempos, aceptar un papel en una obra con contenido taurino. Se agradece mucho y que esas puertas, poco a poco, se vayan desencajando y se vayan guardando en un almacén. Exacto. La parte delante. Exacto. Gracias y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.